... Saludos y bienvenidos a Todo Lucha, el espacio que semanalmente Televisión Canaria dedica al repaso y a la actualidad de nuestro deporte. Esta semana les damos la bienvenida desde la Bombonera de Santa Rosa, en Guamasa, municipio de La Laguna. Sin duda, uno de los terrenos más particulares de todo el archipiélago. Desde aquí vamos a analizar todo lo que ha ocurrido el pasado fin de semana. Ya conocemos el segundo finalista de la Liga de Gran Canaria de máxima categoría. El Unión Sardina se va a enfrentar al Galdar. En la Copa Luquia Gobierno de Canarias ya enfilamos las semifinales después de una jornada bastante atípica en la que se disputaron los encuentros aplazados. En la Liga de Tenerife de segunda sigue la pugna en la cabeza entre el Llano del Moro y el Tijarafe. Pero para analizar todo esto contamos, por supuesto, como cada semana con dos invitados muy especiales a los que ya les damos la bienvenida. Pedro Hernández, puntal del Guamasa, muchísimas gracias por acompañarnos y por acogernos en tu casa. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarme y hablar un poquito de lo nuestro. Y también, por supuesto, contamos con un auténtico maestro nunca mejor dicho de la lucha canaria, José Miguel Martín, expresidente de la Federación Canaria, muchos años vinculado también a los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, pues el gusto es mío, encantado de participar en algo que nos une a todos, que es la lucha canaria. Así que encantado de estar aquí con ustedes. Pues con ellos dos vamos a analizar y lo vamos a ver todo con detenimiento, pero antes veamos los temas que les tenemos preparados en nuestro sumario. El Guamasa disputó dos encuentros aplazados en apenas 12 horas para cerrar la fase regular de la Copa Lucia. Este fin de semana, duelos de ida de las semifinales, victoria Tegueste y Maxorata Rosario de Valle de Guerra. El equipo de vecindario ganó al Castro Morales en el duelo directo y se enfrentará al Galdar en la final de Gran Canaria. El Tijarafe gana al Benchomo y se mantiene con un punto de ventaja sobre el Llano del Moro en el liderato de la liga. Estos son algunos de los temas que vamos a ver en este nuevo Todo Lucha antes de entrar en materia. Por supuesto vamos a saludar de nuevo a nuestros invitados, Pedro. Vienes de recién llegado prácticamente. La última jornada de la Copa Lucia con el gobierno de Canarias. Dos luchas en poco más de 12 horas. ¿Te había pasado eso alguna vez? La verdad es que no. Esto me recuerda a mí cuando era la etapa de cadete, pero bueno, ya hablaremos más de esto. La verdad que fue una, como decíamos, una jornada muy atípica. Se tuvieron que disputar los encuentros aplazados y algo más al equipo de nuestro puntal. Pues le tocó luchar tanto el viernes como el sábado. Y, José Miguel, hoy te hemos querido traer, por supuesto, como un gran maestro de la lucha y también sobre todo porque hay una criatura que está a punto, a punto de ver la luz. Ya está calentito, ¿no? Pues sí, hay criaturas en camino. Una de ellas, por supuesto, que es un libro que lleva mucho trabajo y que, afortunadamente, pues ya va a vestirse de largo, muy pronto. Así que vamos a ver si podemos contar un poquito de lo que va a ocurrir. Un hombre de la lucha y, además, que va a sacar una obra literaria dedicada a nuestro deporte de la cual vamos a hablar con detenimiento dentro de unos minutos. Comenzamos nuestro repaso por lo que ha ocurrido en la última jornada de la emocionante liga de segunda categoría Cabildo de Tenerife, la 18, y que tuvo estos resultados. El Chimbés que ganó en San Miguel 12-11 al Brisas del Teide, aún sin su puntal, Domingo Pérez sancionado. El Benchomo perdió en el Escomunal ante el líder, el Tijarafe Guanche, mientras que el Chimisaidarafo tampoco pudo hacerle frente al perseguidor al segundo de la tabla, al Llano del Moro. En San Isidro venció el equipo de Granadilla de Abona de forma contundente 12-8 a Larguama. El Higara perdió en Cabo Blanco ante el Rápido de Rabelo por 7-12 y ese punto a Bravo Universidad. Definitivamente el equipo del Puerto de la Cruz ha sido, bueno, ha sido sancionado y apartado de la competición se retira el equipo portuense. La clasificación queda de la siguiente manera. El Tijarafe, Guanche y Llano del Moro separados por tan solo un punto cuando restan cuatro jornadas para que acabe esta emocionante liga. El San Isidro, tercero con 39. Tendrá mucho que decir el equipo sureño. El Punta Brava, a pesar de no haber continuado ya en la competición, sigue con 28 puntos, los mismos que tiene el Arguama. El Rápido de Rabelo sube hasta el sexto puesto con 27. Se queda séptimo el Benchomo. El Chimbés que sube hasta el octavo puesto tras esa última victoria. El Brisa sí que cae hasta el noveno puesto. Cierran la clasificación por la parte baja. Chimisa, Ígara y el Universidad. Lo acabamos de ver. Sigue la pugna trepidante entre el Tijarafe, Guanche y el Llano del Moro. Un solo punto los distancian la clasificación. Quedan tan solo cuatro jornadas. La próxima fin de semana se van a enfrentar el Tijarafe ante el San Isidro y el Llano del Moro ante el Benchomo. Son los cuatro equipos que están ahí y que se puede decidir la liga, José Miguel, en un pequeño detalle. Aunque para los aficionados lo ideal sería que llegaran a la última jornada jugándose el título. Eso desde luego sería lo que se programa en otras competiciones, las ligas, a disputar entre el primero y el segundo. Que no soy partidario. Pero si la coincidencia fuera esa, desde luego que sería ideal. Yo quiero, ya que valoras esa competición, aplaudir, por ejemplo, equipos como el Universidad, que contra el viento y marea, sabiendo que no van a ganar una lucha, ahí están, hay que valorar lo que hace esa gente. Y también algunas decepciones. El Brisas del Teide no ha cumplido, tal y como se esperaba. La separación o la ida del Punta Brava, la verdad que no es agradable para nadie ni para los propios luchadores, ni para los directivos. Pero sí, si hay emoción, sin duda, y los tres, cuatro de arriba están cumpliendo y se espera un mes intenso para esa segunda categoría. Van a ser, sin duda, cuatro jornadas en las que se va a decidir un disputado título de liga. Seguimos hablando de segunda categoría, pero damos el salto hasta la isla de La Palma. Allí se disputó la tercera jornada ya del campeonato de liga Cabildo Insular y los dos principales favoritos ya comandan la clasificación. Pero vemos antes los resultados de esta tercera jornada. Fueron el Candelaria, perdió en Mirca 10-12 ante el San Blas de la Villa de Mazo con un José Esteban Pérez excepcional. Fue la sorpresa de la jornada. El Tijarafe, el vigente campeón de Copa, se impuso con autoridad 12-5 al Tamanca de las Manchas, que no contó con Tomás del Toro en uno de sus puntales, mientras que el Tidote perdió en la capital, en Santa Cruz de la Palma, 6-12 ante el Aridane. Tras esta tercera jornada, tanto Tijarafe como Aridane, los dos finalistas de Copa ya comandan la clasificación. Con tres puntos se quedan el Candelaria de Mirca, el Tamanca y el San Blas. Cierra la tabla el Tidote, aún sin puntuar. Y bajamos una categoría para hablar de la tercera, en este caso, de la isla de Gran Canaria. Tras el campeonato de liga en el que se impuso el Santa Rita, ya ha comenzado en esa isla la competición de Copa, Fundación La Caja. Y las cosas pues siguen más o menos con los mismos derroteros, siguen con los equipos favoritos dominando esa competición. Los resultados fueron estos que están viendo. El Tinamar ganó en San Mateo 12-3 al Pollo de Buen Lugar. Los huanches de Arucas perdieron en casa ante el Almogaren, 8-12, mientras que el otro equipo de Firgas, el Vecinos Unidas, también perdió por el mismo resultado, 8-12, ante el vigente campeón de liga, el Santa Rita. Esta jornada descansó el Adargoma. Tras esta primera jornada, evidentemente, Tinamar, Santa Rita y Almogaren lideran la clasificación. Los huanches, Vecinos Unidos y Pollo de Buen Lugar cierran sin puntuaria el Adargoma. Comienza su participación en la siguiente jornada. Y llega el tiempo de la Copa Lucia, gobierno de Canarias. Se cerró el pasado fin de semana ya la fase regular con los tres encuentros aplazados que tenían que disputarse para ponerse al día y afrontar ya los duelos de semifinales. Esta jornada de encuentros aplazados nos dejaron estos resultados que están viendo. El Rosario ganó en Puerto Cabras 12-11 al Guamasa, al equipo de nuestro invitado en encuentro aplazado de la jornada 11. En el encuentro aplazado de la jornada 9, el Saladar de Jandía se impuso en Morrojable 12-11 al Campito y en el último encuentro de la jornada 14 se tenía que haber disputado. El Guamasa perdió en este mismo escenario en Santa Rosa 9-12 ante el Maxorata, uno de los equipos que ya está en semifinales. La clasificación final de esta fase regular quedó de la siguiente manera. El Rosario fue líder a tres puntos quedó el Tegueste, el Victoria con 26 fue tercero y el Maxorata a tan solo tres puntos quedó cuarto los equipos que van a luchar por el título. El Rosario de Puerto Cabras con este triunfo sube hasta el quinto puesto adelanta al Guamasa que se queda con 10 los mismos puntos que tiene el Saladar y el nuevo colista y es el Campitos tras esa derrota en el sur de la isla de Fuerteventura. Y no abandonamos la isla de Maxorata porque en la capital el Rosario se impuso al Guamasa que a pesar de la grandísima actuación de nuestro invitado de Pedro Hernández sumó seis puntos no pudo evitar la derrota y se quedaron los puntos en la capital de Fuerteventura. Trabajado triunfo del equipo de la capital majorera que tuvo en Eliezer Gutiérrez el hombre que puso fin a la heroica remontada del mejor luchador del encuentro el palmero Pedro Hernández autor de seis puntos pero llegó fundido al último duelo de la noche. El desenlace de la luchada estuvo marcado por la inesperada caída del otro puntal del Guamasa a José Reyes ante el local Marcos Martín. El conjunto dirigido por Julio Gómez tomó la delantera en el marcador desde el inicio y los laguneros tuvieron que ir a remolque durante todo el encuentro con la importante baja de Ayose fue Pedro Hernández el que tomó la responsabilidad y comenzó la remontada ante Juan Francisco Bonilla el piojo. Por la otra silla Susi Marrero dejaba solo a su puntal al no poder pasar de su duelo ante el destacado C José Manuel de León el panceta que se impuso al tener menos amonestaciones que el tinerfeño. 8-5 en el marcador y las cosas se complicaban aún más para los verdillos cuando Francis Aiza el piraña dejaba fuera de brega a Avián González el puntal C del Guamasa no estaba dispuesto a rendirse y sumó su segundo punto ante Borja Bernal al que se impuso en las dos agarradas por Cogida de Corva y Pardelera 11-7 y las cosas bastante encaminadas para el Rosario pero en su siguiente enfrentamiento la víctima de Pedro fue un Marcos Martín que opuso resistencia pero al final no pudo frenar a su rival en ninguna de las dos agarradas así llegó el turno para José Manuel de León que supo esperar su momento para sorprender a su rival en la primera agarrada con un contra de Pardelera pero Pedro Hernández supo reponerse y en la siguiente una imponente burra del Palmero acabó con el panceta en la arena justo cuando se cumplía el tiempo reglamentario la tercera acabó en separada pero al tener una amonestación más que su rival José Manuel de León quedó eliminado subiendo el 11-9 al marcador el quinto punto en la cuenta personal del Palmero lo sumó antes Francis Aiza el Piraña el conejero aguantó las dos agarradas separadas pero acumuló más amonestaciones que Pedro y quedó fuera de Brega así llegó el turno de salir a Brega para el puntala Eliezer Gutiérrez ante un Pedro Hernández ya físicamente muy tocado las dos agarradas entre puntales fueron separadas al local le valía para que el Rosario sumara un nuevo triunfo mientras que Pedro a pesar de intentarlo no pudo en ningún momento ante su rival No, ha estado bien somos debutantes en primera los chicos han estado yo creo que en general los chicos todos han estado bien hemos llegado a otras luchitas arriba las que hemos perdido por un margen muy pequeño yo creo que bien Lo acabamos de ver una de las claves sin duda del encuentro la caída tan pronta de Ayose Reyes uno de los puntales y Pedro te quedaste prácticamente solo tuviste tarea por delante poco a poco fuiste derribando rivales llegaste hasta 6 pero al final con Eliezer llegaste muerto Me fueron agarradas muy complicadas algunas y el equipo hizo trabajo de equipo y me fueron gastando y nada y al final cuando llegué a Eliezer llegué muy fundido y nada yo intenté por donde pude pero ya la fuerza no me acompañaba nos separamos lo que está claro y lo que caracteriza a Pedro es salir siempre al ataque siempre por el rival caigas o puedas derribar y eso lo agradece pero es verdad que hay momentos en los que como en este caso que fue demasiado No hombre yo por mí me hubiese gustado mucho pues seguir ganando la lucha pero fue una lucha tan bonita para mí de hace mucho tiempo no poder luchar una lucha así y llegar ahí y botarse al adversario para mí es un orgullo y me dan ganas de seguir entrenando y seguir superando Estas ecuaciones que bueno muy de vez en cuando suceden que un puntal derriba 6, 7, 8 contrarios que no es habitual es lo que agradece al espectador aunque es verdad que sin jugarse nada no estaban ningún puesto en juego se agradece que den ese espectáculo La gente va a ver la lucha y va a disfrutar los resultados los campeonatos son un complemento al espectáculo que es el que da el luchador en este caso pues yo entiendo un poco la magua con la que habla Pedro porque después de hacer una proeza hay que rematarla y a veces puede y a veces el cuerpo ya no te responde El puntalce de Palmero lo hemos contado a lo largo de la temporada comenzó el año pues pasándolo realmente mal una importante lesión de rodilla Pedro lo contábamos aquí en este mismo programa y prácticamente parece que ya está olvidada aunque lo mal que lo has pasado durante estos meses nadie te lo podrá quitar Sí, la verdad es que sí a punto de decir que no seguir dejar la lucha porque la lesión va a no estar bien y engañarme a mí mismo y engañar al aficionado y no poder luchar como tú quieres la verdad es que se pasa mal pero bueno he seguido he luchado por lo que he querido he tenido el apoyo de mi novia de mis amigos del club que me ha apoyado para poder irme a las palmas y prepararme y nada y a ellos les debo y por mí estar aquí No abandonamos la isla de Fuerteventura pero nos vamos hasta el sur en concreto hasta Morrojable al terrero Pollo Apolinario allí se disputó el encuentro entre el Saladar de Jandía y el Campito el equipo más jorero logró los tres puntos y abandonó el farolillo rojo de la clasificación Importante triunfo del equipo de Morrojable que se despidió de la Copa ofreciendo otra gran alegría a sus aficionados En esta ocasión doblegó al Campito ostinerfeño una victoria que además les vale a los sureños para abandonar el último puesto de la clasificación En la parte decisiva destacó el pundolor de Juan Alberto Ramírez que fue capaz de superar al destacado B Jonathan Hernández El Gofio Otro de los pregadores destacados en las filas rojillas fue el juvenil Raúl Peñate que sumó un total de cuatro puntos para ayudar en el triunfo Juan Alberto Ramírez a punto estuvo de dar otra sorpresa ante Raúl González El local se impuso en la primera agarrada con un ataque determinante pero en las dos siguientes el destacado A tuvo que esforzarse para primero empatar y en la tercera y definitiva dejar fuera a un caniche que no se rindió A estas alturas del choque ya estaban en acción los puntales y se produjo el esperado duelo Agustín González Pollo de la Candelaria salió a por todas ante Miguel Pérez Esta ajustada caída la decretó el colegiado Antonio Montañez como revuelta En la continuación Miguel Pérez amarró bien al Pollo de la Candelaria y con una contra de burra logró imponerse al puntal B Gran Canario Justo por la otra silla llegó el otro duelo intenso el de Miguel el majorero ante Raúl González el canterano de la Dargoma fue el que resultó ganador al contrear un intento de toque para atrás Tras este desenlace llegó el cruce entre el majorero y Miguel Pérez Tras el tanteo inicial y con el puntala llevando la iniciativa un magistral toque por dentro del luchador local acabó con Miguel Pérez en la arena lo que significó un nuevo triunfo del Saladar de Jandía que acabó esta Copa Luquia con una gran alegría Lo acabamos de ver gracias a los compañeros de Erbani Deportivo que estuvieron presentes en ese encuentro que coincidía con el de Puerto Cabra Pedro lo acabamos de presenciar Miguel Hernández el majorero fue el hombre que decidió ese encuentro dando en tierra nada más y nada menos que con todo un puntala como Miguel Pérez Sí, la verdad que lo cogió en el último momento en un paso que Miguel en un paso lo quita se desvía lo toca por dentro y se saca de delante de Miguel y lo lleva a la arena y la verdad que se pegó una buena lucha creo que también derribó a Raúl González y creo que fue el hombre de la lucha fue Miguel Llama quizás la atención Pedro que el Saladar ha ido durante toda la competición colista y bueno este triunfo le ha hecho subir unos cuantos puestos pero es verdad que quizás este era el nivel real que se esperaba del equipo Sí, la verdad que no tiene mal equipo y la verdad que ir allí ir a su campo de desclasamiento que es y encima que es un campo complicado la afición que tiene y no tiene un mal equipo a lo mejor debería estar más arriba pero a veces que la lucha no sale o como nos ha pasado a nosotros por ejemplo por decir ponerte un ejemplo y bueno pero a lo mejor sí debería estar más arriba de la clasificación porque no tiene un mal equipo Es verdad que las lesiones también los estados de forma influyen mucho a lo largo de una temporada José Miguel lo estábamos comentando lo estábamos viendo los equipos de Fuerteventura han entrado en esta Copa Lucia hasta este momento y a partir ya de la próxima semana pues van a entrar en la Copa de Gran Canaria un poco de nómadas para poder competir en primera ¿qué te parece? que los tres equipos de Fuerteventura entren en Gran Canaria Hombre la gente hace equipos para competir el tema de la lucha siempre siempre ha sido complejo ¿no? porque cada isla es diferente cada isla tiene equipos de categorías diferentes ahí tenemos el caso de los equipos del Hierro también toda la vida buscando donde acomodarse en fin que esto no es nada nuevo la verdad es que para el que no es de la lucha sorprende que a estas alturas todavía se esté valorando con quien entramos y como entramos que no se sepa realmente lo que va a pasar bueno eso son asignaturas pendientes que están por ahí que algún día tendrán que resolverse porque indudablemente ni para el deportista ni para los directivos ni para los medios informativos para nadie es buena esa incertidumbre espero que con el tiempo se pueda se pueda arreglar lo que sí se disputó exactamente 12 horas después del último duelo que acabamos de ver fue el Guamasa Maxorata en este mismo escenario fue el encuentro que cerró definitivamente esta fase de grupos de la Copa Lucia y en este caso el triunfo fue para el conjunto visitante la luchada que puso el punto y final a la fase regular fue la que se disputó en el terrero de Santa Rosa de Lima fue un encuentro programado para las 15.30 de la tarde y poco más de 12 horas después del duelo disputado por el Guamasa la noche anterior en Puerto del Rosario sin tiempo para descansar los laguneros se presentaron con dos importantes bajas para despedir la Copa los destacados Susi Marrero y Roberto Paz ambos por sanción en las filas majoreras ya con la mente puesta en las semifinales no viajaron los destacados a Bian Guillén ni a Jose Travieso pero a la pobre asistencia de público por la atípica hora se le sumó el retraso del colegiado Pablo González lo que provocó el retraso de más de media hora primero y luego que comenzaran pitando los capitanes de ambos equipos hasta la llegada del colegiado con la situación medianamente normalizada el Guamasa fue el que tomó la delantera en el marcador hasta ponerse con un claro 7-3 gracias a las actuaciones de Avian González y un Cristino Rodríguez que sumaron dos puntos cada uno otro bregador que destacó en el inicio fue Jonay Reyes que superó a Steven Llanos la máxima ventaja local llegó cuando Miqueas Campos fue capaz de tirar a José Antonio Padilla pero la reacción del mandador Jorge Ávila no se hizo esperar y puso en acción a varios destacados que lograron remontar con un rotundo parcial de 0-5 el conejero Tino Rodríguez fue uno de los más activos en el Maxorata y sumó su primer punto al dar en tierra con Jonay Reyes por la otra silla el otro hombre importante fue Miguel Hernández el australiano que primero derribó a Kilian Domínguez y en su segundo cruce dejó fuera al veterano Cristino Rodríguez la ventaja local se vio reducida cuando Tino Rodríguez superó a Avian González así se llegó a la fase decisiva del duelo con la salida de los puntales un Ayose Reyes tocado de un brazo no se dejó sorprender por el siempre combativo Martín Cano y el puntal C se anotó las dos agarradas de forma clara justo en ese momento llegó el choque entre Pedro Hernández y Efraín Pereira ambos se conocen muy bien de su temporada en el Tegueste y se notó en la primera agarrada separada ya en la segunda el puntal B Conejero atacó al luchador palmero dando en tierra con su rival y demostrando que se encuentra en gran estado de forma el 8-10 lo puso Tino Rodríguez que sumó su tercer punto ante Rubén Pérez pero por la otra silla Ayose Reyes hacía lo propio ante Sebastián Rodríguez para poner el 9-10 Efraín sumó sin problemas ante Alejandro Rodríguez y así se llegó al duelo decisivo entre Ayose y Tino Rodríguez el mejor luchador del encuentro al sumar cuatro puntos y el más importante lo logró ante el puntal C del Guamasa en la segunda agarrada y con el marcador en contra Ayose atacó a la desesperada lo que aprovechó el conejero para contrearlo de forma efectiva para derribar a su cuarto oponente llevo muchos años luchando pero he luchado a las 12 del mediodía a las 10 la verdad que luchar a las 3 y media empezar la lucha tarde venir corriendo ya nos vamos corriendo que se nos escapa el avión la verdad que ha sido un poco el viaje un poco caótico pero bueno un poco de falta de organización o tal pero bueno no yo creo que vimos que a pesar de que la diferencia en el marcador quizás fue un poquito excesiva al final las plantillas son semejantes porque nosotros no tenemos ni el sacado B ni Roberto Paz que es otro hombre importante en la cola y llevamos la lucha arriba un 7-7 muy bien después los puntales lucharon no le salió bien la cosa hoy pero las instrucciones del banquillo es que salieron a luchar que no pasaba nada que no nos jugábamos nada acabamos de escuchar a varios de los protagonistas sin duda un encuentro muy atípico por lo de la hora por el retraso en la hora de llegada del colegiado muy poco asistencia de público Pedro yo no sé si eso si les desentra en algún momento el cansancio el viaje llegar corriendo para luchar todo eso influye si influye un montón uno no es una máquina que siempre está bien engrasada para luchar la verdad que veníamos cansados fue llegar bajar del avión dar una ducha comer y venir estar aquí José Miguel el Maxurato lo comentábamos antes ya de equipo clasificado para semifinales es verdad que incluso con la cabeza puesta ya en ese cruce con el equipo de Valle Guerra pero es un rival a tener muy en cuenta sí bueno los equipos de Fuerteventura como decía Pedro tenían posibilidades y al menos uno de ellos cumplió las expectativas el Rosario de la capital tiene a Eliezer Gutiérrez y ya lo decía Pedro un equipo también muy fuerte es decir que ha habido equilibrio y que al final pues los dos favoritos a priori que eran Tegueste y Rosario Rosario y Tegueste no defraudaron pero los demás cualquiera podía entrar y ahí está el Mazorata que es un equipo sobre todo cuando lucha en casa pero no nos olvidemos que tiene un gran puntal y que hay que contar con él también porque todo puede pasar todo puede pasar van a dar van a dar mucha guerra y como comentaba los dos favoritos tanto el Rosario como el Tegueste afrontan ya este fin de semana esos emparejamientos de semifinales con el Mazorata y con el Victoria respectivamente precisamente vamos a echarle un vistazo a cómo llegan ambos equipos a esas semifinales El líder de la fase regular y gran favorito el Rosario Valle de Guerra inicia la pugna por llegar a la final en el terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo ante el cuarto clasificado tras las 14 jornadas el Mazorata único equipo majorero clasificado Los de Fuerteventura aceptan la condición de favorito del rival pero aseguran que darán guerra para intentar la sorpresa sus puntales llegan pletóricos para plantar cara Sí, sí la verdad que nosotros tanto este año como el año pasado nos dieron un equipo de Cenicienta como que nadie contaba con nosotros por así decirlo nos hemos superado poquito a poco nosotros mismos hemos dado la talla yo creo que con todo a veces nos ha salido mejor o peor pero siempre hemos intentado llegar a las luchas arriba las que hemos podido ganar y las que no pues por lo menos intentar dejar el listón alto El objetivo que nos pusimos era entrar entre los cuatro primeros que era muy complicado lo hemos conseguido lo hemos conseguido aunque entramos cuarto pero con solvencia sobre el quinto y ahora es un premio nosotros sabemos que el Rosario tiene un potencial muy grande pero bueno nosotros también estamos entrenando duro tenemos buen equipo y queremos dar la sorpresa Condicionado por la recuperación total de la rodilla del juvenil Eusebio Ledesma el Rosario cuenta con un Marcos Ledesma que marca las diferencias junto al puntalá hombres como Javi Ledesma Joshua Elpeto o Pedrito Gutiérrez son los referentes la otra semifinal se presenta también muy igualada entre el Tegueste y el Victoria que acabó tercero la fase regular en las filas Teguesteras las opciones de alcanzar la final pasan por la labor del puntal B Oliver Gil junto a hombres como Adrián López Mamadú Cámara o Argeo García la veteranía de Marcos Galván puede resultar decisiva El Victoria eso no hay que descubrirlo el Mazorata ya pues mira yo creo que está ahí la semifinal servida a luchar a seguir compitiendo y a ver qué pasa El encuentro de ida se disputará en el Terrero de Arsentejo y la escuadra de Félix Brito liderada por Fabián Rocha Tomás Impadrón o Cristo León intentará aprovechar el factor cancha para hacerle frente a los Teguesteros Llega la fase decisiva de esta competición los cuatro mejores equipos clasificados van a pelear van a pugnar y a luchar por ese título los encuentros de ida se disputan este próximo viernes 11 de marzo a partir de las 21 horas son estos que vamos a ver el Mazorata recibe en Tarajalejo al gran favorito al Rosario de Valle Guerra el 11 de marzo a partir de las 9 de la noche y ese mismo día y a esa misma hora ese duelo estelar esperadísimo en el Menseitegeste la siguiente semana serán los encuentros de vuelta de los que saldrán los dos finalistas tiempo para hacer una pequeña pausa para la publicidad regresamos en tan solo unos minutos con otros muchos temas que les tenemos preparados no se muevan hay otra cita muy importante relacionada con la parte deportiva nada más y nada menos que la presentación oficial de una obra dedicada a nuestro deporte se me ha sido un trabajo de mucho tiempo y ya por fin va a haber la luz la próxima semana pues sí yo de verdad que te agradezco que me des la oportunidad de que la gente de la lucha que es la que normalmente sigue tu programa conozcan que José Miguel Martín también ha escrito un libro un libro que gira en torno al número 12 son 12 capítulos 12 personajes y todos incluso el precio del libro va a ser 12 euros cuando se ponga a la venta y que yo después de darle muchas vueltas pues decidí ponerle un título muy sencillo y muy sugerente al mismo tiempo bueno, bueno porque la gente se queda un poco extrañada cuando lo ve la lucha canaria sí pues sí pues sí la lucha canaria sí ¿por qué? porque no porque la igualdad de género sí porque la defensa de los animales sí porque él habla canaria sí pues también la lucha canaria sí entonces pues es un alegato en torno a a mi vida en este deporte desde el Balta allá por los años 50 en Breña Alta en La Palma hasta mi paso por los distintos estamentos en los que he tenido la suerte de estar de quitarle mucho tiempo a la familia y a mi jubilación que es la que de alguna forma me ha permitido contar todo todo eso ¿no? lo que han sido mis vivencias en torno a la lucha canaria y ya tenemos fecha para esa presentación el próximo jueves en el espacio cultural de Caja Canaria en Santa Cruz de Tenerife pero hay que decir que el libro la obra se va a presentar en todas las islas lógicamente estamos hablando de lucha canaria hay presencia de todas las islas hay presencia de casi casi mil mil nombres en ese libro son unas 300 páginas con muchas fotos y como te decía el plan que tenemos la apuesta de largo va a ser el 17 de marzo pero hay un compromiso por mi parte y también por todas las federaciones insulares que han apoyado la idea y por mucha gente por muchos aficionados muchos directivos para estar en cada una de las islas presentando el libro y dando la lata con el libro y machacando con el libro para que la gente pueda disfrutar la verdad que estoy ilusionado y que pueda disfrutar con esa aportación que pretendo también hacer para este deporte va a ser sin duda un éxito rotundo y ya les iremos informando de las fechas de las presentaciones en cada una de las islas de esta obra dedicada a nuestro deporte a la lucha canaria y tiempo para hablar de la emocionante competición de la liga insular de Gran Canaria de máxima categoría se jugaban el puesto en la gran final en un duelo directo entre la Unión Sardina y el Castro Morales y ya tenemos finalista ya tenemos acompañante para la Unión Gáldar es el equipo de Álvaro Deniz el puntala del pollo de Moya que se impuso en ese encuentro directo y se metió en la gran final el líder la Unión Gáldar no aflojó venció 12-10 al Roque Nublo con una gran actuación de Norberto Morales el Arinaga perdió en casa ante el colista la Unión Doctoral que ganó por fin su primer encuentro el Unión Sardina el resultado que comentábamos ganó al Castro Morales 12-10 y se mete en la gran final el Guanarteme ganó en la Gallera López Soca 12-11 al Unión a Guimés mientras que el Maninidra de Añater Berbe Abreu pudo con el Estrella 12-11 el Estrella de Kevin Acosta y Mario Hernández tras esta última jornada la clasificación quedó de la siguiente manera Gáldar y Sardina los dos primeros clasificados se van a jugar el título en esa gran final tercero se quedó el Castro Morales con 38 puntos a 12 quedó el Maninidra con 30 ya se quedó el quinto el Roque Nublo el Unión Estrella fue sexto séptimo el Unión a Guimés la parte baja de la clasificación Guanarteme con 16 puntos cerraron Unión Arinaga y Unión Doctoral y esta última jornada de la fase regular nos dejó varios encuentros estelares uno de ellos un gran espectáculo el que se vivió en los Molinillos de Ingenio el enfrentamiento aunque ya no se jugaban nada desde el punto de vista clasificatorio entre el Maninidra y el Unión Estrella Añater Berbeu ante Kevin Acosta aunque fue el puntala de la Villa Laura Otava Pedro te has enfrentado muchísimas veces a él además lo has tenido como compañero en el Tegueste el que decidió el triunfo aunque tuvo que esforzarse ante un Mario Hernández que se llegó a ir una a una con el puntala sí, ahí lo sorprendió Mario en las líneas llegando casi a las líneas sorprendió Aña de todo que va a dar pero Aña se repuso y llegó la tercera la verdad que Aña Terbeu es un gran puntal mejor persona y la verdad que una pena que no esté ahí en la final porque ha estado ahí entrenando para estar ahí pero bueno tiene ahora una copa y yo creo que va a demostrar quién es Aña Terbeu Seguro que va a ser muy importante en la segunda competición de la isla de Gran Canaria José Miguel lo que sí es verdad que un equipo novato que estaba debutando en primera como la Unión Estrella comandado por dos jóvenes puntales como Kevin Acosta y Mario Hernández y el resto del equipo por supuesto puede ser el equipo revelación dejando al margen al Galdar ¿no? al finalista Qué bonita competición en Gran Canaria nos pone los dientes largos recordando aquella competición de hace varios años en Tenerife porque hay presencia reña hay presencia palmera hay presencia tinerfeña de verdad que hay que felicitar a la gente de Gran Canaria cómo han programado ellos la competición y que sirva de modelos para otros porque están disfrutando lo que tú dices chicos nuevos que están saliendo y todo eso no va a ser sino un estímulo para que salgan nuevos luchadores y para que los propios luchadores de la isla redonda puedan superarse y subir sin duda y si en ese encuentro se vio espectáculo ¿qué les podemos decir del encuentro donde estaban dirigidas todas las miradas esta última jornada? ese encuentro en vecindario entre el Unión Sardina y el Castro Morales estamos jugando nada más y nada menos que el pase a la gran final y el vencedor fue en este caso el equipo local el Unión Sardina defenderá título tras una nueva exhibición del puntalá Álvaro Deniz principal artífice del triunfo en este duelo directo bajo la atenta mirada de espectadores como Marcos Ledesma el equipo de vecindario llegaba como favorito con dos puntos de ventaja y bregando ante su afición y los sureños no fallaron en esta semifinal directa ante un rival tan complicado la media de Castro Morales respondió muy bien y gracias a Jaime Rivero o Ernesto López subió la lucha igualada pero la salida a silla del Pollo de Moya tercero resultó determinante en la temporada de su regreso a Gran Canaria Álvaro Deniz comenzó sumando ante Echede y Quintana justo en ese momento se produjo el enfrentamiento entre los destacados A tras la primera agarrada separada fue Jonay Alemán el que se llevó el premio al derribar a Ismael Deniz fue una pérdida muy importante para los locales que se repusieron del golpe cuando el destacado de Víctor González lograba imponerse en las dos agarradas a un rival tan peligroso como Ernesto López pero el Castro tenía su as en la manga con A y Alemán el destacado asumó otro punto clave al imponerse por media culona Rafael Santiago dejando solo a un Álvaro Deniz que demostró que llega a esta final en un gran estado de forma el puntal A tomó toda la responsabilidad en el duelo ante el referente del Castro el puntal Fafi Martín el palmero que sigue arrastrando molestias de espalda no pudo frenar una de las acometidas del pollo de molla que supo esperar su momento para acoger a contrapié a un Fafi Martín que acabó en la arena en medio de la explosión de alegría de la afición local que ya veía muy cerca la final en la segunda agarrada el puntal del Castro Morales lo intentó pero el duelo acabó cuando Francisco Candelaria expulsó al balmero por cuatro amonestaciones ante el evidente enfado del visitante aún quedaba esperanza para el Castro Morales en la figura de Jonay Alemán autor de cuatro puntos pero tampoco pudo frenar a un Álvaro Deniz que certificó el triunfo y el pase a la gran final de esta liga de primera esta vez tocó perder vinimos a jugarnos una carta aquí sabíamos que era complicado el rival con el factor campo y venía en una buena racha y nada no pudo ser acabar de recuperarnos dos de las lecciones que tenemos el resto del equipo y nada a preparar las competiciones que vienen muy contentos tres puntos que no saben en una final porque hoy era una final que ganaba se clasificaba para una final de una competición muy dura de diez equipos y tras una competición bastante irregular nuestra mira pues clasificarnos para la final estupendamente contra el Garda que no ha ganado las dos luchas en competiciones pero bueno creo que seremos un buen rival para ellos y el viernes veremos a ver quién gana la final lo hemos visto duelo final entre puntales y triunfo para un Álvaro Deniz que está en un estado de forma espectacular y que llega lanzado a la gran final es verdad Pedro que quizás los problemas físicos de Fafi pueden haber pasado factura porque fue una caída un tanto extraña hombre no sé no sé personalmente lo que le está pasando Fafi pero no sé lo que sé que en el vídeo que veo veo que Fafi deja un pie muy atrás Álvaro Deniz hace la lucha muy típica que es una contramarcha ya comete el hombro y Fafi deja el pie muy atrás y no consigue retomar el equilibrio y lo lleva a la arena y después en la segunda agarrada creo que no pudo ser nada fácil por llevar a Álvaro Deniz de hecho quedó eliminado por cuatro amonestaciones con evidentes gestos de disconformidad con la decisión arbitral pero en este caso puede que sea lo más justo José Miguel después de haber visto toda la liga el Unión Galdar que ha estado espectacular en un nivel estratosférico y quizás el equipo más en forma de este final de temporada ha sido el Sardina yo oí decir que quería que el Sardina quería porque había perdido las dos veces con el Galdar ¿verdad? y quería enfrentarse en la final con el con esa que quería el Sardina esa final no sé si el Galdar como está Álvaro Deniz ahora la querrá o no la querrá pero desde luego hay todo todo para que ese gran terrero el terrero de Sardina registre un lleno hasta la bandera el próximo viernes y estaremos presentes en esa finalísima para contarles la próxima semana pues todos los detalles de lo que acontezca en esa gran final precisamente vamos a echarle un vistazo a cómo llegan esos equipos cómo llegan ambos contendientes y lo que se van a jugar el próximo viernes después de cinco meses y dieciocho intensas jornadas ya conocemos a los dos equipos que disputarán la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria más igualada de los últimos años el Unión Galdar equipo revelación y líder ya clasificado desde hace varias semanas estaba muy atento al cruce directo entre segundo y tercero de la Liga y fue el Unión Sardina liderado por un Álvaro Deniz pletórico el que se metió en la final al doblegar al Castro Morales de Fafi Martín de esta forma el 11 de marzo el Terrero Municipal de Vecindario será el escenario de este duelo en el que el Unión Sardina contará con la ventaja de luchar en casa ante el equipo más regular de la competición bueno yo creo que nos conocemos muy bien he luchado contra ellos muchísimas veces ellos contra mí me han tirado los he tirado hoy estaban aquí viendo la lucha yo creo que era más que aficionado porque pocos verían que les sorprendieron porque nos conocemos muy bien y espero que la semana que viene pues mira pues sea una gran lucha que ya el Galdar tiene rival Álvaro Deniz vemos una luchada muy igualada donde se decidió al final entre la carrera de puntales y pues nada la semana que viene esperamos que sea una luchada igual que la de hoy que es muy emocionante y esperamos que gane mejor en los encuentros de la fase regular 2 de 2 para el Galdar 11-12 en vecindario y un espectacular 12-10 en la segunda vuelta disputada en Galdar el tridente del noroeste formado por Alejandro Afonso Raico Santiago y Samuel Gomerito que ha tirado dos veces a Álvaro Deniz este año intentará llevarse la liga a Galdar enfrente estará el Unión Sardina que cuenta con el puntal más en forma del momento un pollo de molla que quiere cerrar su regreso a Gran Canaria con el segundo título consecutivo para la escuadra sureña Acabamos de escuchar a dos de los principales protagonistas de esa gran final por el lado del Galdar a Alejandro Afonso y por el lado del equipo local del Unión Sardina a su puntal Álvaro Deniz Pedro ¿qué pronóstico puedes darnos? ¿cuál crees tú que va a ser el campeón en este caso? Bueno no sé cómo decirte va a estar difícil porque el Galdar ha ganado las dos luchas al Sardina este año y después el Sardina que era reponerse de la espina que tiene clavada ahí con el Galdar yo creo que no sé es un gran equipo pero yo creo que el Sardina viene en racha y va a venir y vaya por todas y creo que se la puede llevar el Sardina pero yo no apostaría 100% por ninguno José Miguel es verdad que el arma secreta del Galdar ha sido el Gomerito es el único luchador el único puntal que ha podido derribar a Álvaro Deniz en las dos ocasiones en los dos enfrentamientos esa puede ser la clave seguramente hombre el Gomerito es una sorpresa es explosivo es rapidísimo y la verdad que se está consolidando cuando se hacen las clasificaciones siempre queda parece que está mal clasificado pero después a la hora de competir responde y el esquema que tiene el Galdar de tener dos puntales Pedro Hernández lo sabe también porque ya él trabajó con ese sistema en el Tegueste suele dar resultado es decir a lo mejor en vez de tener un puntalaba un gran puntalá con dos puntales C se pueden conseguir y de hecho se han conseguido mejores resultados entonces las espadas están en alto en alto se va a vivir un gran espectáculo y como comenta nuestro invitado son dos fórmulas distintas por un lado un puntalá por el otro dos puntales C acompañados por un gran Raico Santiago un destacado B que está haciendo una gran temporada ahí estaremos para contárselo la próxima semana y como cada semana a tiempo para una de las secciones más seguidas por todos ustedes nuestro top semanal de las mejores agarradas esta es la selección de la redacción de todo lucha de esta semana esperamos que les guste ¡Gracias! ¡Gracias! Y llega el momento de despedir a nuestros dos invitados especiales en esta nueva entrega de todo lucha Pedro Hernández muchísimas gracias por acogernos en tu terrero y por supuesto muchísima suerte para toda la temporada Muchísimas gracias a Willis por invitarme y si me lo permite quisiera agradecer a mi novia a todos mis amigos el apoyo que he mandado y muchas gracias de corazón porque gracias a ella estoy luchando y a mi hijo porque se los debo a ellos todo el apoyo que me han dado Y seguirá seguirá dando mucha guerra a Pedro Hernández en todos los terreros por supuesto también tenemos que darle las gracias por habernos acompañado a nuestro profesor a José Miguel Martín por supuesto muchísima suerte para esa publicación que está ya a punto de ver la luz y seguramente volveremos a hablar de esa en muchos programas Seguimos y gracias a ustedes a todos los medios por la acogida que nos están dando porque sin ustedes lógicamente y sin lo que la difusión pues el libro se quedaría en una caja y no quiero que se quede en una caja Seguro que no se va a quedar en una caja y va a estar en muchas estanterías de todas las islas como cada semana también antes de marcharnos por supuesto les recordamos las formas en las que pueden interactuar con nuestro programa a través de nuestra cuenta oficial de Facebook barra todoluchatv también en nuestro perfil de Twitter arrobatodoluchatv y por supuesto pueden enviarnos todos los correos electrónicos a nuestra cuenta oficial todolucha arrobatvcanaria.tv como siempre les emplazamos para dentro de 7 días para seguir hablando de este maravilloso deporte de la lucha canaria mientras tanto disfruten nos vemos en los terreros nos vemos en los próximos